Está emocionado, pienso que va a ser un juego muy interesante de ambas partes y creo que lo primordial es como fiche localizar tu ficheo, pienso que eso es una clave y hay que atacar Tengo un plan de trabajo con Salvador y creo que estamos seteados para cualquier situación del juego y pienso que ir con la debilidad de cada bateador eso nos va a ayudar muchísimo y la comunicación que tenemos es muy importante Salvi sabe cómo me gusta fichar y me conoce porque nos hemos enfrentado mucho y para él es un poco más difícil a la hora de llamar a la asociación, pero estamos preparados, hemos venido preparándonos pienso que lo que yo hice también en la temporada muerta y llegar a ese interés fui como ya ready primero que todo el mundo, eso me ha ayudado